El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. El Señor me ha dado entendimiento y yo no me he resistido ni le he vuelto las espaldas. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda. Por eso no me hieren los insultos. Por eso me mantengo firme como una roca, pues sé que no quedaré en ridículo. A mi lado está mi defensor. ¿Alguien tiene algo en mi contra? Vayamos juntos ante el juez. ¿Alguien se cree con derecho a acusarme? Que venga y me lo diga. El Señor es quien me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? ¿Quién podrá condenarme?